Muy buenos días. Presentamos esta mañana, junto a su director Álvaro Pintado y su presidente Álvaro Valdesueiro, el ya tradicional concierto de verano de la Joven Orquesta Sinfónica de Cartagena, que tendrá lugar el próximo 8 de julio a las 8 de la tarde en el Auditorio El Batel, bajo la batuta de su director, cómo no. Todos conocemos ya el magnífico trabajo que se está realizando por la Joven Orquesta Sinfónica, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento desde 2017 a través de un convenio de colaboración firmado con la Concejalía de Juventud y que dota la Orquesta de un presupuesto para el desarrollo de sus actividades. Ha permitido que la JOS haya incrementado su participación en estos últimos años, contando a día de hoy con una bolsa de más de 100 instrumentistas, tanto de la región de Murcia como de otras comunidades autónomas, y se ha convertido en parte activa de la vida cultural de Cartagena, participando en numerosos eventos de interés de nuestra ciudad. Pero, ¿quién mejor para hablar del programa que su presidente, Álvaro Valdíaz Feiro? Muchas gracias. Muchas gracias, David. Buenos días a todos. Venimos de nuevo a presentarles un nuevo concierto estival de la Joven Orquesta Sinfónica de Cartagena. Para esta ocasión hemos optado por adelantarlo a la primera semana de julio para favorecer la asistencia del público. Por lo tanto, comenzaremos nuestra concentración el día 1 de julio hasta el día 8, fecha en la que tendrá lugar el concierto en el Auditorio El Batel. Comprobar que la sociedad cartagenera espera el evento, porque ya ha formalizado los dos sinfónicos de la JOST, es tanto para el Consejo de Dirección como para todos los músicos, que la componen un proceso más que ilusionante. Es el poder de convocatoria y de hermandad de la música. Jóvenes de hasta siete autonomías distintas y más de una decena de provincias de nuestro país, están convocados y se reúnen durante la primera semana de julio en Cartagena. Son cifras muy importantes, de ellas se desprende que nuestra ciudad cuenta con una orquesta que tan solo siete años ha sido capaz de ponerse a la altura de sus homónimas españolas, con más andadura y más historia. Venimos dando muestra de ello a nuestro público y a la administración, con obras clave del repertorio, como la quinta de Sarkovsky, o la quinta de Beethoven, Serezade, o la novena de Borsac, entre otras. El momento ahora de que las administraciones, a distintos niveles, se impliquen para hacer de la orquesta de Cartagena una de las orquestas referentes del panorama nacional y europeo. Mientras este Consejo Directivo siga al frente de la orquesta, no habrá límite en cuanto a objetivo a lograr. Tal es el conocimiento y la confianza de este equipo en su orquesta. Como ya he dicho, el nivel de los últimos conciertos fue altísimo y solo nos vale superarnos año a año. Así, traemos a nuestro público a uno de los más grandes y originales sinfonistas que ha dado la historia, cuyas obras se consideran las más importantes del postromanticismo. Gustave Mahler, su cuarta sinfonía, que mi compañero Álvaro Pintado les detallará en breve. También, como cada verano, celebraremos nuestra ya tradicional campaña de donación de sangre junto con el Batel y el Centro Regional de Modonación. Agradecer a ambos su colaboración e implicación con esta orquesta y se hará un 50% de descuento en el precio de la entrada a todo el que venga a donar. Este año será, como de costumbre, el miércoles de la Semana de Concentración, en este caso miércoles 5 de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en el Batel, que estará a viso a todo el mundo, donde a nuestros músicos, profesores y consejo de dirección, y todo aquel que quiera acompañarnos. Además, ese día se abrirán las puertas de los ensayos seccionales, que habrá de 10 a 12, y del Tuti, que será de 12 y media a 2. Es una mañana muy especial. Se crea en el auditorio un ambiente muy chulo por la interacción del público con los músicos y los directivos, y es una oportunidad muy buena para conocer cómo es el proceso de fabricación de la música del concierto. Ensayar no es llegar y tocar de arriba a abajo, sino un proceso exquisitamente minucioso por parte de nuestros músicos, y sobre todo de nuestros profesores y, obviamente, de nuestro director, que ha observado el nivel de sus respectivas cuerdas y de la orquesta en general, en caso de pintado, experimentan al máximo sus aptitudes para lograr llegar lo más cerca posible a la perfección. Por mi parte, nada más, recordarles las fechas, el sábado 8 de julio a las 8 de la tarde, el precio 15 euros en platea y 10 en los anfiteatros. Esto supone una ayuda para poder mantener el nivel de la orquesta. Al final, la subvención municipal es una ayuda y hay que complementarla con todo lo que podamos. Y el lugar, bueno, como siempre, en la auditoria del Batel. Y no quería despedirme sin agradecer la ayuda de levantamiento, sobre todo a la Conciencia de Juventud por cuidarnos tanto, María del Mar y María José, que son imprescindibles para esta orquesta. Al conservatorio, que siempre que puede estar con nosotros, echándonos una mano compartiendo instrumentos y, a veces, espacios. Al igual que la banda Saucer, que desde el principio no cede espacios, instrumentos, atriles, bueno, todo lo que necesitamos. Y, como no, agradecer al Batel, que también está siempre pendiente de nosotros y ayudando a que el proyecto no solo se mantenga, sino que evolucione. Y no me quería despedir en esta ocasión, pues toca en este momento, sin agradecer, a la Corporación Municipal Saliente su apoyo y confianza en esta orquesta, que es de todos los cartageneros. Por supuesto, a David, que siempre ha tenido una predisposición absoluta a ayudarnos para que el proyecto siguiera adelante y evolucionara. Y, especialmente, a Pepe López, que abandona, tras 12 años, la política y bajo cuya alcaldía nació hace ya siete años la joven orquesta sinfónica de Cartagena. Y ahora, nada más, le doy la palabra a Pablo Pintado, que entrará en detalle para explicar un poquito más el programa. Y muchísimas gracias a todos por acudir. Muchas gracias, Álvaro. Buenos días. Yo voy a hablar un poco de lo que me toca, que es el programa. Y el programa es que vamos a hacer un Mahler, una sinfonía de Mahler. Y para alguien que viene de fuera del mundo de la música es bastante complicado explicar lo que supone realmente para un músico tocar una sinfonía de Mahler, porque realmente es lo máximo, lo máximo que existe. Son sinfonías de muchísima dificultad, muchísima dificultad técnica, pero sobre todo muchísima dificultad emocional. Pero cualquier músico, y especialmente el 90-95% de la orquesta, que son estudiantes de conservatorio superior, la mayoría de orquestas jóvenes o la mayoría de músicos en sus ámbitos tienen pocas oportunidades de tocar una sinfonía de Mahler. Y la verdad es que están muy emocionados y están deseando hacerlo. Realmente hace ocho años era difícil imaginar que pudiéramos llegar a esto, pero ahí estamos. De hecho, Mahler no es uno de los autores más conocidos para el gran público, creo yo, esa sensación tengo, pero es sin duda uno de los autores, como decía, con una música más emocional. Mahler es capaz de impactar directamente en el oyente y entra y retuerce las entrañas de quien lo escucha. La Cuarta Sinfonía cierra el ciclo que componen sus primeras cuatro sinfonías, que deben ser entendidas como una obra única. Son cuatro obras que hablan sobre la muerte, que se aborda desde todos los ángulos posibles y que culminan precisamente en esta obra, que está llena de humor sarcástico, de frivolidad y de introspección, pero sobre todo de la más pura inocencia. En su instrumentación podemos ver esta esencia de juventud y de ligereza, ya que es la misma que la del ciclo de canciones del propio Mahler, Darnavenhund Gunderholz, que es el cuerno mágico de la juventud, en el que está basado gran parte de la sinfonía. El tema central de la obra, según el propio Mahler, es la visión del cielo desde los ojos de un niño. Y es precisamente en el cuarto movimiento donde vamos a sentir completamente esta inocencia que comentamos. Es una canción completamente inocente, casi absurda, que musicaliza un poema de Mahler llamado Vida en el cielo y para el que vamos a contar con la maravillosa soprano Miriam Silva, que también es un placer y un honor trabajar con ella. Así que nada más agradecer, como siempre, al Ayuntamiento por ser nuestra principal fuente de financiación y también una mención especial para David, que hace hoy su última rueda de prensa con nosotros, después de ocho años. Así que un agradecimiento enorme por toda su ayuda a la JOS, facilitando esta financiación y por su implicación personal con el proyecto desde el primer día. Así que nada más, muchas gracias a todos y les esperamos el día 8. Gracias. 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 Gracias.